Yo te vengo a cantar, a gozar e improvisar Cada vez que cuento esta historia abrazo fuerte mi sombra Lloro en silencio y siento en mi corazón entero nada que yo pueda Decir con sentimiento un cuento que ya no quiero Liberar hacia el viento ahora que lo presiento Hace más de cinco siglos que no te veo Yo La canción viene a mi memoria y me enseña la historia De cuando un día el amor trajo la euforia a esta tierra prometida que me agobia Un amor creciente como la luna Un amor amante hasta la ruina que me arruina Yo 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 Y es tu puto recuerdo carcomiéndose mis huesos, mis sesos sin miedo Pasando por cada una de mis horas sin demora Ay, ay, ay Y aquí estoy Con el corazón abierto Con el corazón sincero Contándoles ahora lo que un día dejé abierto Este triste libro de una historia que me atesora que aún demora Pero y si no siento esto a quien le cuento Los pesares que tu ausencia ha dejado en mis andares Ahora es tiempo Que mi corazón recobre ese aliento que en zozobra ha dejado tu sombra Danzando con el fuego, cantando con el viento Amando fuera de este tiempo Y aquí estoy Con el corazón abierto Con el corazón sincero Contándoles ahora lo que un día dejé abierto Este triste libro de una historia que me atesora que aún demora Y saludo con amor a mi sombra que me asombra Limpia y libre de zozobra Viendo como el sendero Irradiando lejos al amor De todos los tiempos De todos los tiempos De todos los tiempos De todos los tiempos Y aquí estoy Con el corazón abierto Con el corazón sincero Contándoles ahora lo que un día dejé abierto Este triste libro de una historia que me atesora que aún demora Oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!